Fuerte pelea entre, sí, entre Nicola Porchela y Sergio Mayer Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues primeramente Tony empezó por culpa de Sofía Que ahorita ya se quiere hacer la santa y decir que ella no hizo nada Pero vamos a lo primero Nicola Porchela después de escuchar que hay alianza Pues se enojó y enfureció Y obviamente explotó en contra de todos y les dijo Pues yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que hacer lo otro Yo solo vine a jugar, yo vine a nominar a los que a mí me den la gana Y no me interesa lo que ustedes digan Con lo cual esta situación fue la traición que ocasionó Sofía Y que sí es traición porque hay que hacer las cosas de frente Nicola tomó esto muy personal y dijo Entonces yo no estoy en ese team, yo no estoy en ese pacto Pero es lo mismo y se contradicen Si cada quien va por su estrategia, pues ya Cada quien está por su lado Si van a mandar a Nicola, pues también lo van a mandar Así como mandaron a Sergio Así como van a mandar a Poncho, a Wendy A todos los van a mandar Y lo único que estaba haciendo es evitar El enfrentamiento con Sofía Que es lo que intenta hablar Decirle cosas Por decirle, mira, ¿sabes qué, Sofía? Pues la neta ya no te tenemos confianza y ya Pero con Nicola se le subió los humos y dijo Pues es que yo le tengo que decir cosas a Sergio Le dijo, ¿qué es Sergio? Tú tienes tu plan y está bien Yo tengo el mío Yo nominé a tan, tan, tan Y ya Y eso a mí me gustó Pues yo quise nominar a esas personas Y ahora tú no me vengas a decir que hay una alianza O que hay un cuarto nido Que al final de cuentas es mentira Yo me estoy guiando por lo que yo quiero Que sencillamente también Nicola tiene la razón Cada quien está jugando su juego No tiene que meterse tanto en esto Y sencillamente Hay que ver qué pasa más adelante Y generar la polémica Que es lo que todos queríamos Y gracias al público se puede Nos vemos en un próximo video